¡Ey! Estos últimos días estoy viendo a través de redes sociales muchas empresas que están induciendo a otras empresas, a otros negocios a digitalizarse, lo cual está bien. Sin embargo, con ese pretexto están promocionando, están ofreciendo sus software, sus sistemas, lo cual también es legítimo. Nosotros en The Chali desde hace muchos años atrás estamos promoviendo a que las empresas se digitalicen a través de la adopción de sistemas informáticos dentro de sus negocios. Hemos evangelizado durante mucho tiempo a que las empresas entren al terreno del comercio electrónico que utilicen, marketing digital. Precisamente te voy a hablar acerca de la digitalización. ¿Qué es lo que significa o cómo deberías entenderlo? Tú que eres emprendedor, tú que eres empresario o empresaria. La digitalización significa implementar, adoptar tecnologías de información y comunicación dentro de tu empresa, dentro de tu negocio. ¿Qué es TIC? ¿Qué es Tecnologías de Información y Comunicación? No es otra cosa que el uso de computadoras, celulares, internet, redes, software, aplicaciones, bases de datos, etc. ¿De qué? De tu negocio. El activo más importante que tú tienes dentro de tu empresa es precisamente la información. Y las TIC te ayudan precisamente a manejar, a gestionar, a sacarle provecho a la información de tu negocio. Ahora, tu negocio tiene muchas áreas, muchas unidades y seguramente tu ideal sería digitalizar toda tu empresa. Pero a veces eso no es posible. Entonces lo que yo te sugiero es que vayas a priorizar qué áreas, qué procesos son susceptibles de digitalización. De eso se trata esta entrega. Primero tienes que entender cuáles son los beneficios. Porque hay muchos emprendedores, muchos empresarios que creen, que consideran que digitalizar, utilizar tecnología dentro de los negocios es un lujo. En este momento no podemos decir eso. Realmente sería un error seguir pensando que la digitalización no es necesaria. Primero porque te reduce, te elimina procesos y procedimientos lentos. Eso es un hecho. Cuando tú tienes sistemas, tecnología implementada en tu negocio, cuando has digitalizado muchas áreas de tu negocio, es susceptible a que se puedan cometer menos errores. Mejoras la calidad de la información. Por lo tanto, puedes tomar mejores decisiones. Ejerces el control de tu negocio de mejor manera. Puedes incrementar los ingresos y puedes reducir los costos de tu negocio. Puedes lograr una empresa de acuerdo, acorde a los tiempos actuales. En esta ocasión yo te voy a compartir dentro de todo lo que pueda significar la digitalización. Hoy día te voy a hablar acerca de dos cosas. Lo que más te preocupa en este momento. Reducir gastos e incrementar tus ingresos. Y en otra ocasión vamos a hablar acerca de qué otros procesos de tu negocio puedes digitalizar. Hoy en día también se está hablando acerca del teletrabajo. También te vamos a hablar acerca de eso en otra oportunidad. Como te decía, hay muchas áreas y hay muchos procesos que tú necesitas digitalizar. En esta ocasión lo que yo te voy a ayudar un poquito a identificar es cuáles son los procesos o las áreas que son más urgentes, más prioritarias. ¿De acuerdo? Una forma de ver a tu negocio, a tu empresa es esta precisamente. Donde, bueno, más o menos es un gráfico donde todas las empresas casi tienen los mismos procesos. Empiezan por compras, producción, empaque, distribución, promoción, ventas, cobranzas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma de ver cuáles son los procesos que te permiten reducir costos o incrementar las ventas, los ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de ver. La otra forma de ver es precisamente mediante este otro esquema, que es un organigrama, ¿no es cierto? Donde tenemos muchas áreas. Este organigrama también te ayuda a ver cuáles son las áreas, ya no los procesos, sino las áreas que te permitirían reducir costos o incrementar las ventas. ¿De acuerdo? Una de las herramientas de digitalización es precisamente la incorporación en tu negocio de un sistema contable, un sistema informático contable, porque ya sabes que un sistema es transversal a todas las áreas de tu negocio. El sistema contable, lógicamente, reúne, gestiona información financiera. Por lo tanto, al conocer tú la información financiera de tu negocio, que está ocasionada, generada o consumida por muchas áreas de tu negocio, te permite medir precisamente y hacer los ajustes donde corresponda. Entonces, lo primero que te, el consejo que te doy es que puedas tú implementar un sistema contable, un sistema adecuado, un sistema completo. Te permite ajustar, como te decía, los gastos. Eso te da mayor oxígeno a tu negocio. Si puedes maximizar tus ingresos, te da mayor liquidez. Si proteges tus activos, eso te da mayor espalda, mayor músculo para enfrentar nuevos desafíos. Y te permite también gestionar tus obligaciones, las cuentas por pagar, lo que en muchos casos te motiva a seguir trabajando, a seguir buscando nuevas fuentes de ingresos. La otra manera de ver dónde enfocar nuestra atención precisamente es a través de los procesos. Y acá te sugiero que observes, enfoques tu atención al proceso de ventas y al proceso de promoción. ¿Cómo puedes digitalizar estos dos procesos? Tú sabes bien, te voy a recordar aquello que nosotros siempre pregonamos. Si decimos, sin promoción no hay clientes, si no hay clientes no hay ventas, si sin ventas no hay negocio. Y esto es verdad. Por esa razón, la digitalización para la promoción y las ventas de tu negocio es harto importante. Ahora, ¿cómo digitalizas esta parte? Y este esquema te ilustra un poquito. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes? Tú tienes un negocio físico, un negocio tradicional, que este es el último nivel. Teniendo ya tu negocio físico, tu negocio tradicional, tu negocio de ladrillo, el siguiente paso que deberías de hacer es tener la sucursal de tu negocio en Internet. Eso quiere decir tener tu tienda virtual propia. Y si no puedes pagar una tienda virtual propia, por lo menos tener un espacio en un marketplace, en un lugar donde te permitan tener un espacio en Internet. ¿No es cierto? Un sitio web. Un sitio web que además no solamente exponga tus productos, sino también por el cual puedas cobrar a través de medios online, tarjeta de débito, de crédito, transferencias bancarias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo, el daño que deberías de pasar. El tercer nivel se refiere a la página en Facebook. Tú tienes que tener, tu negocio tiene que tener una página corporativa en Facebook, una página activa donde le des vida todo el tiempo. Y hay muchas cosas que se deben hacer acá y en posteriores entregas te vamos a explicar qué es lo que debes hacer en cada etapa, en cada peldaño. Una otra red social en la que sí, tú debes estar sí o sí, es en Instagram. ¿Por qué? Porque la gente, mucha gente, está tanto en Facebook como en Instagram. Visita ambas redes sociales. Y tienes que aprovechar el hecho de que la gente, muchos de tus potenciales clientes están en ambas redes. En una de dos o en las dos, en el mejor de los casos. Tú tienes WhatsApp, pero a veces no lo sabes utilizar. Por lo tanto, te aconsejo que lo utilices adecuadamente el WhatsApp como una herramienta. El correo electrónico, muchos piensan que se ha muerto y no es así. Utilízalo como corresponde el correo electrónico. Y debes tener también un canal, una presencia en YouTube. Tienes que tener un canal en YouTube. Todas estas herramientas son prácticamente gratuitas. Están a un paso de que tú puedas tener espacio en estos lugares. Si ya tienes una página en Facebook y no tienes tu tienda virtual, no te preocupes. Esta es una secuencia sugerida por nosotros, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero no descuides la utilización adecuada y correcta de cada una de estas herramientas. Tienes que aprovecharlo de la mejor manera. Tú entonces debes digitalizar de este modo tu proceso de promoción y ventas. Y si tú nos sigues en nuestra página en Facebook o en su canal de YouTube, vas a encontrar muchas recomendaciones, muchos tips. En conclusión, te reitero que en este tiempo, tú no tienes la opción de digitalizar tu empresa. Ahora, más que nunca, tú tienes la necesidad de digitalizar, de sistematizar tu negocio a través de muchas herramientas que te estamos sugiriendo. Uno, te recuerdo, es un sistema contable que tú debas tener en tu empresa. Y el otro es que tú puedas digitalizar tus procesos de promoción y ventas. No lo olvides. La digitalización a través de estas plataformas tecnológicas funciona. Nosotros podemos dar fe de eso. La inversión es mucho más, es mínima respecto a la implementación de marketing tradicional en los medios que conocemos antes. Los resultados además se pueden medir, se pueden evaluar en tiempo real. Y puedes hacer los cambios cuando tú consideres necesario. Y hay muchas más ventajas. Entonces, por si no te has dado cuenta, el mundo no va a cambiar. Ya ha cambiado. Te desafío entonces a que digitalices gradualmente. Pero hazlo, por favor.